Bueno, me lo propusieron los dirigentes porque teníamos todo encaminado con Cristian Zuponi, nada más que él por problemas personales no pudo continuar y bueno, cuando me lo propusieron no lo dudé y le di el ok ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico? El cuerpo técnico está conformado Marco Martínez es mi ayudante y DT de tercera Matías Bosta, preparador físico Guillermo Leiva, el entrenador de arquero y bueno, después está Sergio López que es el kinesiólogo del equipo Bueno, con respecto al equipo ¿Hay nuevos jugadores? ¿Hay jugadores de categoría más baja que suben? Respecto al plantel va a continuar el mismo plantel que estuvo el año pasado que terminó jugando el federal y lo que estuvieron todo el 2021 y se suman los chicos inferiores que suben al plantel superior y algún que otro refuerzo que por ahí podamos llegar a traer ¿Ya hay fecha para algún partido amistoso? ¿Algún torneo? Sí, ya tenemos fecha para un... jugamos el torneo del Tiburón Lagunero que arranca la semana que viene y después la liga ya arranca el 19 de febrero pero los cañones están todos apuntados a la liga Bueno, con respecto a la liga, ¿para qué está Argentino? Y Argentino está para... para hacer un buen torneo y darle pelea a todos los equipos Bueno, felicitaciones y bueno, lo mejor para lo que viene Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por acompañarnos durante todo el año Gracias por ver el video